Vasco, se van, allá tenemos la cámara, se van con un resultado adverso, ¿qué análisis se hace del partido? Sí, tres goles de pelota parada, en el segundo tiempo Banfield llegó un poquito más de peligro al principio y... ¿Qué te voy a hablar de merecimiento? Nada, nada. ¿Mereció algo más tu equipo? Sí, que en el fútbol merecimiento, por eso te digo. Realmente el equipo hizo las cosas bien, enfrentamos, entiendo yo, al candidato de todos. Me hubiera gustado que el resultado hubiera sido otro, lamentablemente nos vamos con las manos vacías, pero satisfecho con la actuación del equipo, sin refuerzo, con un jugador lesionado, ante el equipo de todos. Gracias. El Vasco a Gonzábal.